Y por ahora la pizarra 2 a 0. El balón está suelto. John Córdoba. Entra el jugador y quizás tenga una. El disparo y a Paz Córdoba. Vaya chanfle que le metió la pelota. Con elegancia Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia. Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere.